Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente una semana más. Aquí estamos subidos al Chester gracias a que nos lo permiten así los amigos de Yelmo Cines, que es el lugar donde nos encontramos en su sala infantil magnífica, espectacular, y a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que son los grandes impulsores de este proyecto, que ya va camino de tres años, no está mal, consolidado, y que consiste en una sala de cine, un centro comercial, un sofá y dos personas. Desgraciadamente para vosotros, yo siempre repito. Y luego viene un invitado que tiene que cumplir dos premisas. Una, ser amigo, porque si no, no entran. Y en segundo lugar, pues conocer Almería, porque Almería es la gran protagonista del Chester. Y Manol Almudí cumple perfectamente el parámetro, así que bienvenido, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, Víctor. Bueno, y Manol Almudí es el CEO del Grupo Agroponiente, y es una persona que cumple esos dos parámetros, a pesar de que no lleva mucho tiempo en Almería, porque es un año y medio o así lo que llevas en Almería, un camino de dos años ya. Llevamos, voy a hacer dos añitos ya. Camino de dos años, en un proyecto que, bueno, era y es un gran reto para un hombre que ha dirigido diferentes organizaciones, muy potentes, en diferentes sectores, en España. Sí, prácticamente, bueno, toda mi carrera ha sido en el mundo de la alimentación, y he pasado por prácticamente todos los sectores. Justo este no lo había tocado todavía, la verdura fresca. Y he de decir que estoy encantado, porque he descubierto un sector apasionante, y otro tema que también es interesante, he descubierto Almería, que para mí era una desconocida. Conozco muy bien España, pero nunca había estado en Almería. Vasco, bilbaíno, bilcaíno, por tanto, con la base de operaciones en Galicia, que es donde estaba tu familia y donde has desarrollado los últimos proyectos empresariales que has dirigido, y ahora muy centrado en Almería, en un proyecto que, bueno, ya te aviso que el objetivo de la entrevista, para mí, que pienso poco las entrevistas, la verdad, es doble, que es dar a conocer la figura de Imanol y dar a conocer lo que se está haciendo en Agroponiente. Vamos a empezar por Agroponiente, un proyecto que es una empresa de toda la vida, de aproximadamente más de tres décadas en Almería, una de las empresas referentes, una de las empresas top 5 en general en Almería, juntando todos los sectores, y que ha vivido una transformación en los últimos cinco años de la mano de un fondo de inversión, que es el propietario y que tiene planes que yo conozco bastante bien, la verdad, y que son planes muy interesantes. Bueno, pues, como te decía al principio, yo no conocía Almería, en su momento fui director general de Findus y hacíamos bastante verdura congelada, pero nada que ver con la verdura fresca. Entonces, hace dos años me contactó el fondo, yo la verdad es que he trabajado bastante con proyectos con fondos de inversión, que están un poco demonizados. Ahora hablaremos de los fondos de inversión. Pero bueno, podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Pero, en definitiva, al final un fondo de inversión, pues, es un capital que invierte para desarrollar una industria, ¿no? En este caso, el Grupo Agroponiente. El Grupo Agroponiente, cuando yo vine aquí, pues me encontré, lo primero, me encantó el espíritu emprendedor que hay en Almería, es decir, que no hay muchas regiones en España donde se da este espíritu emprendedor. Si se da, por ejemplo, yo ahora que tengo la familia en Vigo, que, bueno, está muy relacionado con el mundo de la pesca, pesca fresca, pesca congelada, pues, evidentemente, yo creo que Vigo también reúne bastantes características de gente emprendedora, o Bilbao, de donde soy yo, pero hay muchas otras zonas de España donde esto no es tan habitual. Cuando llegas a Almería, lo primero que ves son las ganas de emprender. Las ganas de tirar para adelante, y esto es bastante generalizado. La gente se ha tenido que buscar la vida, hacer una, vamos a decir, una economía y hacer, digamos, un negocio del desierto, prácticamente, ¿no? Lo que en Almería, que vives prácticamente aislado del resto de la península, por la cordillera, y han hecho de la necesidad virtud, y los almerenses lo que han hecho, vamos a decir, es un sector de los más pujantes de Europa en agricultura, partiendo prácticamente de cero. En los últimos 40 años, de hecho, veía un poquito las fotos de Ejido de hace 40 años, y es increíble el desarrollo que ha tenido Ejido en los últimos 40 años. Entonces, dicho esto, una vez que lo conoces in situ, y que realmente lo palpas y hablas con la gente de aquí, pues realmente te engancha. Te engancha porque es gente muy cercana, es gente que tira para adelante, es gente que tiene ganas de sumar, y yo creo que, bueno, mi carrera empresarial viene un poquito en ese sentido, coger proyectos y hacerlos crecer, que es lo que a mí me gusta, hacer crecer las personas y las empresas. Sorprende un poco, bueno, yo te digo, estamos hablando de un periodo de aproximadamente los últimos 5 años, 4 o 5 años, cuando tú llegas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no había sido un gran año el año anterior, ni para el sector en Almería en general, ni para el grupo agroperiente en particular, y sin embargo, en este periodo de 2 años, el crecimiento de la compañía ha sido espectacular. Claro, uno dirá, pues claro es que soy un máquina. ¿Soy un máquina o qué es lo que ha pasado en estos 2 años en Agroperiente? Bueno, llevar una empresa, o como yo entiendo, llevar un proyecto empresarial, sobre todo cuando has pasado por muchos sitios, te da una visión y sobre todo lo que te da es humildad. Te da humildad para reconocer que no sabes de nada, que sabes un poquito de muchas cosas, pero no sabes mucho de nada, ¿no? Que es mi caso. Entonces, cuando llegas a un sitio, lo más importante es primero escuchar, observar y entender. Y luego, a partir de ese entendimiento, intentar, reconociendo y respetando lo que es la esencia del negocio, proyectar ese negocio. Yo creo que en la etapa anterior, por fuera o por desgracia, no se había conseguido tocar la tecla de lo que era AgroPonente. Y AgroPonente es una gran empresa, es un proyecto empresarial que fue pionero en su momento, que tiene, digamos, unas derivaciones y unas implicaciones en lo que es Almería muy importantes. Y tú no puedes llegar a un grupo como AgroPonente y tratar de cambiarlo en dos días. Porque normalmente cuando coges un trasatlántico y viras 360 grados, normalmente el trasatlántico se hunde, ¿no? Lo importante es entender que es un trasatlántico, entender que es una gran empresa, que tiene, como digo, pues una trayectoria muy larga de éxito. Entenderlo, respetarlo, adaptarte a esa situación y a partir de ahí evolucionarlo. Porque que se haya hecho muy bien en el pasado no significa que no se pueda hacer mejor. Y más en un contexto como el actual tan dinámico. Entonces, ¿la clave cuál ha sido desde mi punto de vista? Volver a poner a AgroPonente en los raíles que le habían dado el éxito. Es decir, no hay que inventar la rueda. Hay simplemente que volver a poner a AgroPonente en el centro de Almería, en el centro del agricultor almeriense. Volver a traccionar con el sector y a partir de ahí expansionarlo. Esto se hizo rápido, bastante más rápido de lo que yo esperaba. Porque había mucho conocimiento en AgroPonente. porque había gente muy válida en AgroPonente y porque AgroPonente es una empresa muy reconocida y muy respetada en Almería. Entonces, en el momento que AgroPonente vuelve a su esencia, a su origen, rápidamente las cosas funcionan de nuevo. Es decir, no es que tú seas un mago ni que seas un máquina, como has dicho tú. Es simplemente volver a situar las cosas en su sitio. Volver a confiar en el conocimiento y en la gente que sabe. Y simplemente facilitar el trabajo de estas personas, que es mi trabajo. Hemos escuchado varias veces noticias relacionadas con lo que se está haciendo. AgroPonente, como todas las empresas del campo almeriense, es una empresa internacional porque vende su producto prácticamente en la gran mayoría fuera de las fronteras españolas. Pero bueno, hemos conocido que por un lado estáis testando otras zonas productivas para poder incorporarlas al portfolio. Se han abierto oficinas comerciales en otros puntos más cercanos a aquellos países donde se vende el producto. Pero al margen de todo esto, ¿cuáles son los planes que se puedan contar? Incluso si me quieres contar alguno que no se pueda contar, yo no le voy a hacer ascos. Bueno, una vez que hemos recuperado el pulso de la compañía y no solamente lo hemos recuperado, sino que hemos vuelto a dinamizar la compañía y estamos creciendo a los niveles que estamos creciendo y que realmente todo vuelve a su sitio, pues ahora lo que tenemos que hacer es levantar la mirada. Es decir, ¿a dónde queremos ir? Y desgraciadamente ya no hablamos de Almería. Este es un mercado global. Nosotros como Agro Poniente tenemos muy claro que producimos en el área mediterránea y vendemos en Europa. Este es nuestro concepto estratégico. Tenemos la central en Almería, tenemos los pies en Almería, las raíces en Almería, nuestra cabeza está en Almería, nuestro corazón está en Almería, pero competimos en un mercado global. Competimos con gente de Marruecos, con gente de Turquía, con gente de Egipto, con gente de Holanda. Y esta gente, por ejemplo, los holandeses, se nutren de producto de todo el mundo y venden a los mismos clientes que vendemos nosotros. Si nosotros como almerienses no somos capaces de dar ese servicio, pues lo van a dar otros por nosotros. Entonces yo, uno de los objetivos que nos hemos marcado es que nosotros no tenemos que venderle a un holandés para que le venda a un cliente final, cuando lo podemos hacer nosotros perfectamente. Lo único que necesitamos es entender lo que ese cliente necesita. Y para entender lo que el cliente necesita y hablar el idioma al que está acostumbrado a hablar el cliente, tienes que estar cerca del cliente, tienes que visitar sus tiendas, tienes que ver lo que está pasando en el mercado, te tienes que anticipar a lo que ha de venir y proyectar todo eso internamente y transformar el sector en Almería para que dé ese servicio al cliente final. Es decir, una empresa líder como agroponiente tiene que ir un pasito por delante y es eso lo que te da el éxito. Es decir, adelantarte a lo que está por venir porque eso tiene implicaciones en la agricultura, tiene implicaciones en el tema de producción, en cómo envasas el producto, en muchísimas cosas. Entonces, entender eso y ser capaz de traducirlo y ser capaz luego de hacer que el sector te siga y esto no lo podemos hacer solo desde agroponiente, lo tenemos que hacer desde el sector. Entonces, es fundamental. Entonces, estoy un poco en ese tema. tenemos que intentar interactuar más con las empresas sobre todo más grandes del sector para intentar ir todos un poquito en la misma línea porque yo también digo que Almería no va a ir mejor porque agroponiente, vamos a decir, solamente agroponiente vaya bien. Almería necesita de un puñado de empresas que tiren del sector y esto lo vamos a hacer entre varios. Entonces, lo que tenemos que hacer es interactuar entre nosotros, hablar mucho entre nosotros para que el centro de Almería, el origen de Almería sea más potente y más competitivo con respecto a otros orígenes. Que eso no significa, ya respondo a tu pregunta, que nosotros no vendamos producto, por ejemplo, de Marrocos o de Turquía, pero siempre va a ser un complemento a nuestra base de operaciones que es Almería, que como digo, es el centro de nuestro negocio. Fíjate que conforme hablabas se me ocurrió una pregunta que luego tú mismo has respondido. Te iba a preguntar si el resto de las empresas de Almería o sea, las empresas de Almería entre ellas son competencia o son aliados o son las dos cosas. Es que nosotros tenemos que ganar tamaño. Es decir, si nosotros queremos influir en el cliente y en las autoridades y en el gobierno, etc., pues tenemos que ganar peso. Es decir, tenemos que pasar de un contexto de yo estoy en Almería y compito en Almería con los almerienses a un concepto de yo compito en un mercado global y por lo tanto mi vecino almeriense es más un aliado que un competidor. Lo que pasa es que sabes que hay una larga trayectoria que llevamos escuchando que hay que conseguir eso y por eso tu visión también es interesante porque a veces los árboles no te dejan ver el bosque. Alguien que ha llegado desde fuera, la impresión es que hemos avanzado o que no se ha avanzado mucho en esa integración, sea como sea la integración, para conseguir más fuerza. Es que yo vengo de integrar empresas en otros sectores, por lo tanto, esto, somos los últimos. Es decir, esto se ha hecho en todos los sectores, se ha empezado a hacer en la pesca hace unos años y ahora llega la agricultura. Es decir, ¿por qué llegan los fondos o por qué llega capital de fuera a invertir en agricultura? Porque en este momento a nivel global las materias primas, el manejo de la materia prima, el control de la materia prima es esencial. Es esencial. Está entrando mucho capital, por ejemplo, si hablo de la pesca, que lo conozco bien, porque vengo de la pesca, se pescan al año 100 millones de toneladas de pescado y eso no cambia. Se mantiene a lo largo de los años. A veces se pesca más merluza, a veces se pesca más calamar, a veces se pesca más atún, pero se pescan 100 millones de kilos. ¿Esto qué significa? Significa que realmente en la medida que la población humana va aumentando y que aumenta el consumo de pescado, esa materia prima a largo plazo vale más. Porque cada día es más difícil pescarla, cuesta más pescarla, cuesta más hacerlo de una manera sostenible, etcétera, etcétera, y al final hay pocas empresas que lo puedan hacer. Esas empresas necesitan ser, tener un tamaño y tener músculo. Por lo tanto, lo que está pasando ahora en el pescado es que se están fusionando las empresas. ¿Qué va a pasar en la agricultura? Pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, cada vez hay más requerimientos legales, cada vez tenemos más exigencias medioambientales, etcétera, que hace que sea muy exigente producir. Entonces, el agricultor que tiene una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, como pasa en Almería, pues realmente necesita apoyarse bien en vía cooperativa, bien en vía de empresas como Agroponiente para que le ayuden a sacar rendimiento a su producción. No lo podemos hacer aisladamente. Tenemos que hacer un tejido empresarial que nos apoyemos los unos a los otros para que realmente las cosas funcionen. Y Agroponiente creo que en ese sentido tiene un modelo que no es una cooperativa, pero sí es un modelo que integra a la agricultura almeriense y que integra a un montón de empresas de caja, de transporte, etcétera, en todo lo que es el proyecto empresarial del Grupo Agroponiente, que es que yo, siendo un pequeño empresario que no quiero pertenecer a una cooperativa, me ofrece una empresa particular, digamos, un modelo de partenariado que hace que sea un éxito para mí y para Agroponiente. Y yo creo que ese es un modelo muy válido, que es perfectamente complementario al mundo cooperativo, que para mí no es un enemigo, sino que es un modelo distinto, siempre va a haber gente que quiera apostar por la cooperativa y siempre va a haber gente que prefiera ser independiente y tener más libertad de decisión en ese sentido. Los dos modelos son plenamente vigentes, lo que pasa es que hace falta tamaño. De la misma manera que hay proyectos cooperativos que se van fusionando y que buscan músculo, nosotros necesitamos lo mismo. Pero no porque yo lo diga, sino porque es una necesidad del mercado y el mercado nos va a obligar. Entonces, aquel que no se haya dado cuenta de que esto va a pasar, pues ya va tarde. Fíjate que casi empezaba la entrevista con una frase que decías, los fondos de inversión en ocasiones están algo demonizados. y yo que llevo tiempo relacionándome con vuestro fondo de inversión, a veces no sé por qué, porque al fin, bueno, pasa un poco, yo trazo un paralelismo parecido a la imagen que se tiene en España de la empresa en sí, es decir, al final, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión lo voy a definir de una manera muy simple porque tampoco tengo muchos más argumentos, no soy un experto en fondos de inversión, pero un fondo de inversión es una empresa que llega a otra empresa, invierte en ella, por tanto, invierte en sus trabajadores, invierte en sus proveedores, invierte en sus clientes para que aquello crezca más. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo puede haber gente a la que esto le dé miedo, a la que esto le produzca rechazo? Pues una cosa parecida a lo que pasa con las empresas, es decir, ¿qué hace una empresa? Pues una empresa se juega el dinero del empresario, lo pone encima de la mesa con la intención de ganar más dinero, pero con la posibilidad de perderlo, igual que el fondo de inversión, por cierto, y crea puestos de trabajo, crea riqueza, crea una red de proveedores, da servicio a los clientes y sin embargo, hay gente para la cual la empresa es el demonio. Bueno, yo te diría que lo que hay es mucho desconocimiento y lo que hay es miedo a lo desconocido, pero en definitiva, los fondos de inversión se desarrollaron mucho en el mercado, vamos a decir, en el mundo anglosajón, pero al final, tú para desarrollar un proyecto empresarial necesitas capital, entonces esto lo puedes hacer tú con tus propios medios y eso tiene un límite, es decir, cuando tú ya llegas a un tamaño, por ejemplo, agroponente que factura 340 millones de euros y que maneja 300 millones de kilos de producto, es ya muy difícil que haya un empresario que pueda tirar de ese carro, ¿no? aparte de que los empresarios también tenemos otra cosa y es que cumplimos años, ¿no? y nos hacemos mayores. Entonces, en el mundo anglosajón, pues han desarrollado mucho este tema porque al final es yo capto capital y lo vehículo a través de proyectos empresariales que me parecen interesantes para hacer crecer esos proyectos empresariales. Normalmente la gente que hace esto no llega con carácter de permanencia para estar toda la vida en una empresa porque su negocio es coger un proyecto, desarrollarlo e irse a otro proyecto. Pero no significa que ese proyecto desaparezca, sino que lo elevan a otro nivel. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros por nosotros. Es decir, lo que no podemos es lo que nos pasa un poquito en España, que nosotros nos dedicamos a producir pero no vendemos lo que producimos. No nos vendemos. Producimos y producimos bien. Si nosotros no ponemos un especial foco en ganar volumen, en ganar tamaño, poca inversión podemos hacer en I más D, poco podemos ayudar a nuestros agricultores. ¿Me explico? O sea, nosotros necesitamos generar músculo para poder invertir, para poder hacer crecer a la empresa y a la sociedad en su conjunto, para dar empleo, para hacer un montón de cosas. Si nosotros no cogemos ese capital y lo invertimos localmente, va a venir capital extranjero y lo va a hacer por nosotros. Y el problema es que el centro de decisión se va a ir fuera. Que yo creo que aquí lo que nos estamos jugando es eso. Es decir, que, por ejemplo, a través de un proyecto como es el Grupo Agro Poniente, o desarrollamos empresas alrededor de las empresas que actualmente estamos en Almería y ganamos ese músculo o vendrá alguien de fuera que lo haga por nosotros. Si ese alguien de fuera tiene el centro de decisión en Holanda o tiene el centro de decisión en Londres, pues al final la producción de Almería se irá para allá y el valor añadido se quedará allí. Mi intención es hacer un gran grupo empresarial en Almería. Que el centro de decisión esté en Almería y que el capital venga de donde venga, porque da lo mismo que ese capital sea español, americano o indio. El tema es vehicularlo a través de un centro de decisión en Almería, desarrollar los directivos en Almería, desarrollar el equipo que maneja el negocio en Almería y de Almería al resto del mundo. Que hoy es un fondo de inversión y mañana el capital va y viene. Lo importante es que las personas que conforman el proyecto Agro Poniente estén en Almería. Me has contado lo bueno de los fondos de inversión, pero no me has respondido a la pregunta de por qué crees que están demonizados por una parte, por un segmento de quién opina acerca de los fondos de inversión. Es que no termino de ver cuál es el motivo por el que hay gente que le parezca esto mal. Hay un carácter temporal, es decir, dentro de lo que es la inversión del fondo, que se ataca mucho por parte de la empresa o por parte de gente que considera que es una visión de corto plazo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Findus, a mí me vendieron y me compraron cuatro veces. Teníamos el centro de decisión en Pamplona y mientras yo estuve en la empresa el centro de decisión no se movió de Pamplona. ¿Me explico? Las empresas las hacen las personas y los fondos los hacen las personas. Hay fondos y fondos. Y hay empresas familiares y empresas familiares. Y hay cooperativas y cooperativas. No podemos generalizar. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que yo, en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando vendí, cuando estábamos en Iberconsa, que era la última empresa de pescado en la que estuve, nosotros doblamos, gracias a un fondo de inversión, doblamos el tamaño de la empresa. Doblamos en tres años. Doblamos el tamaño de la empresa y los centros de decisión siguen estando en vivo. Es decir, por mucho que haya cambiado el fondo. Es decir, el fondo va y viene. De hecho, tuve un subordinado que me dijo, y Manol, me voy de la empresa porque nos van a vender. O sea, por esta cosa de que somos un fondo y tal. Y se fue a una empresa familiar. Y resulta que la empresa familiar en unos meses lo vendieron a los chinos. O sea, el tío dice, no, no, me da miedo que nos van a vender. Entonces, me voy a una empresa familiar que me da más tranquilidad. Y resulta que a los dos días lo venden a una empresa china. O sea, es decir, de capital chino. Cuyo centro de decisión está en China. Entonces, ¿quién sabe lo que ha de venir? Bueno, al final la falta de información explica muchos problemas. Por lo que veo, este también. Claro. Bueno, y luego está Emanuel, que sinceramente te lo digo, como tengo cierta confianza contigo, te lo voy a decir a lo bruto como yo hablo las cosas. ¿Y qué se te ha perdido de aquí? Porque, claro, un tipo del norte, vasco, bueno, ya sabemos que los de Bilbao no solo viven donde quieren, sino que nacen también donde quieren y que de repente le pega, yo creo, un volantazo a su vida para venirse al sur. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? Bueno, la decisión no fue muy meditada. Si a mí me dicen que voy a acabar en un proyecto en Almería, cuando yo no había pisado Almería en mi vida, pues realmente no lo hubiese... Bueno, esto fue que estaba acabando un proyecto en el pescado y me llamó ABAC, que es el fondo propietario de Agroponiente, para que le hiciera un assessment, o sea, un asesoramiento sobre una adquisición de una empresa que no tenía nada que ver con Agroponiente, de otro sector. Ahí nos conocimos y como parece ser que les gustó un poco lo que les conté y tal, pues dijeron, oye, tenemos una empresa en Almería que está muy bien, ¿por qué no vas y das una vuelta y a ver qué te parece? Y entonces me vine a Almería en enero del año 20, ¿no? Y hace dos años. Se va a cumplir dos años. Dos años. Y entonces, pues lo que te comentaba, pues llego a Almería, pues veo un grandísimo proyecto, veo una empresa que en ese momento estaba un poco constipada, pero estaba constipada por lo que he dicho, porque es que no se había entendido el negocio. No habían entendido el negocio. Es normal, porque esta gente que son financieros realmente no entienden de verdura. Ellos entienden de números, no entienden de verdura. Entonces necesitan a alguien que les traduzca. Y yo lo que soy es un traductor. Yo llego aquí y les digo, yo según llego a Agroponiente digo, coño, pues esto es un pedazo de proyecto. Esto es un pedazo de empresa, esto es un pedazo de proyecto. Lo único que no están entendiendo la música. Entonces yo simplemente como director de orquesta que soy, pues llego aquí, cojo la batuta y empiezo a ver el trombón. Oye, que suena un poco tal, a ver, tócale ahí un poquito, ahora ya toca. Y yo tengo que hacer que la orquesta toque bien. Veo grandes posibilidades porque es una gran orquesta, veo que es un gran grupo, veo que tiene un poder de tracción importante. Es más, yo te diría que lo que vi fue, me generó una expectativa buena, pero no tan buena como la que tengo ahora. porque realmente creo que podemos hacer un grandísimo proyecto en Agroponiente. Bueno para Agroponiente, bueno para Almería, bueno para España. Porque nosotros tenemos que hacer de Agroponiente líder o uno de los líderes del mercado a nivel europeo. De hecho, estamos en ese camino. ¿Y significa eso que lo vamos a hacer solos? No. Como te decía, tenemos que ganar músculo, tenemos que ganar volumen. Este es un proyecto, te he dicho que dupliqué la empresa Estado del Pescado la duplicamos el tamaño en tres años. Yo cuando entré aquí, Agroponiente estaba en 250, 260 millones y yo dije hay que ponerla en 500. Estamos el año pasado en 340, 350, quiero decir que no estamos tan lejos de eso. Bueno, las entrevistas tienen estas cosas, que tienen un tiempo determinado y tenemos que acabar. Se me ocurre que ha surgido un nuevo reto de esta entrevista y es que cuando venga por aquí el CEO de vuestro fondo de inversión pues no estaría mal que pasara por el Chester y nos explique bien las cosas que hacen los fondos de inversión. Ahí te lo lanzo. Bueno, yo creo que una vez de que Agroponiente, digamos que viene un fondo pro Agroponiente con mucho miedo dentro del sector a ver qué puede pasar, realmente tenemos que ver los fondos como una oportunidad, como una oportunidad para desarrollar y llevar el sector a otro nivel. Porque siempre va a haber agricultores y va a haber una parte del sector que va a querer apostar por, digamos, un movimiento empresarial privado en paralelo al modelo cooperativo y hay que vehicular eso. Seguramente se habla poco de esto, seguramente se incide poco en ese mensaje. Sí, y yo creo que como van a existir siempre los dos, la parte cooperativa y la parte privada, vamos a coger el liderazgo en la parte privada, vamos a marcar el paso aquí, vamos a hacer grandes empresas almerienses y andaluzas sobre todo en este sector para que podamos competir en Europa, para que realmente se nos oiga en Europa, que podamos hacer lobby en Europa, no solamente los holandeses, que los españoles podamos tener voz y voto en lo que se decide a nivel agrario en Europa y para eso necesitamos empresas grandes y necesitamos por supuesto primero juntarnos entre nosotros y apoyo institucional, que no solamente se apoye a la cooperativa, que también se apoya al sector privado, porque el sector privado es esencial, tiene que ser motor de dinamismo y de desarrollo del sector y por favor vamos a ponernos todos a trabajar en ese sentido, porque creo que va a ser muy bueno para Andalucía y muy bueno para España. Querido Immanuel, muchísimas gracias por haber venido, un placer charlar contigo y estaremos muy atentos a cómo evoluciona todo esto que nos cuentas. Gracias por invitarme de nuevo. Nos vamos, pero no sin antes agradecer también a los amigos de Yelmo Cines y de Centro Comercial Torre Cárdenas que no solo nos han permitido venir hoy, sino que creo que nos van a permitir venir la semana que viene con más. ¡Gracias por ver!